¡Hola chicas y chicos! Espero se encuentren bien. Bueno, ahora seguimos con la segunda parte de la elaboración del amigurumi con forma de cactus. Sí, ya hicimos en la primera parte la maceta. Ahora seguimos con el cactus. Como les comenté en el primer video, en la primera parte del tutorial, dedico este tutorial a mi mejor amiga. Y seguidora del canal, Cic Cic Cic, que nos envía sugerencias bien chingonas y bien bonitas. Bien, vamos a comenzar. Como vieron en el título, vamos a utilizar una aguja... ...tunecina... ...del número 3.5. Ok. Comenzamos. Vamos a hacer una cadena de 15 puntos al aire. 1, 2, 3... ...y 15 puntos al aire. Y 15 puntos al aire. Ahora... ...en los puntos, en cada punto, vamos a sacar lazadas. 1, 2, 3, 4, 15 lazadas que estén del mismo tamaño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y 15. Ok. Este va a ser el derecho. Ahora vamos a hacer el revés. Bueno, ahora el revés va a ser de la siguiente forma. El primer punto lo vamos a tejer solito. Y todos los demás vamos a tejerlos en pares. Ajá. En pares de dos en dos. Llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, nueve, diez, once, doce, nueve, diez. 14 y 15 deben de ser siempre los mismos 15 15 ok y hicimos el regreso bien la siguiente vuelta la vamos a hacer con los puntos de revés y va a ser de la siguiente forma por atrás del punto anterior vamos a jalar vamos a atrás tenemos ah ah Gracias por ver el video. Y terminamos con quince. Ahí están los puntos de revés. Bien, ahora vamos a hacer la vuelta de regreso igual normal, son derechos, pero acuérdense, comenzamos con uno solito y los demás en pares. ¡Gracias! Y quince. Ok. Ok. Para otra vez. ¡Gracias! Y quince. Ahora. Sigue. Entonces, sigue la de regreso, como habíamos dicho, uno solito y los demás en pares. Y quince. Y volvemos a comenzar con la puntada de revés. Que es por atrás de los puntos anteriores. Bien, entonces, sigue la puntada que es rodeando por atrás el punto anterior. Y quince. Ya se está viendo la forma. Y es esta forma, este es más clarito. Se le nota más. Y hacemos otras dos vueltas normales. Y quince. Y quince. Y ahora, no de regreso. 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 hasta que conseguir que la circunferencia sea suficientemente en el grado de la marca. Bueno, aquí ya lo terminé, lo que sigue es, vamos a cortarlo, vamos a cortar un tramo, largo, y vamos a ocupar el gancho, y vamos a hacer así, en zig zag, vamos a ir, así, en zig zag, y vamos a ir, así, en zig zag, vamos a ir, así, en zig zag, y terminamos, lo que vamos a hacer es, jalar, jalamos, vamos a ver cuál es el derecho, el que esté más resaltado, este es el derecho, y entonces, como este es el derecho, vamos a coserlo de revés, ya que lo tenemos aquí juntito, vamos a coser, todo esto, para hacer un cilindro, bueno, aquí ya, ya cerré el cilindro, ya lo formé, y es como si fuera, el dedo de un guante, así, lo rellenamos, lo vamos a rellenar, lo rellenamos, también se rellena, también se rellena, la macetita, también la rellenamos, y ya cuando esté rellenada, se cose, así, se cose, para que quede así, ahora, si la quieren así sencilla, o con sus espinitas, entonces, como dijimos, lo rellenamos, lo pegamos, lo cosemos, por adentro, todo alrededor, así lo cosemos, así, lo cosemos, y así va a quedar, las espinas, es muy fácil, con un hilo, y una aguja, van, haciendo, taches, 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 sí, es muy fácil, y le faltaría su florecita, entonces, para finalizar, nos faltarían, las florecitas, entonces, vamos, a hacerlas, hacemos un, aromágico, y hacemos, seis puntos bajos, lo cerramos, ya están cerrados, y hacemos el punto raso, para juntar los puntos, y, vamos, a hacer, tres puntos al aire, tres puntos al aire, y, en el mismo punto, hacemos un punto raso, y, nos pasamos, al siguiente punto bajo, con un punto raso, y, volvemos, a hacer lo mismo, tres puntos al aire, y, en el mismo, un punto raso, y, seguimos, con el siguiente punto, punto raso, 1, 2, 3 puntos al aire, 1, 2, 3 puntos al aire, y, en el mismo, 1 punto raso, y, otra vez, otro punto raso, 3 puntos al aire, 1 punto raso, y, en el siguiente, 1 punto raso, 1 punto raso, y, tres puntos al aire, bueno, eso ha sido todo, aquí, ya están armados, con sus florecitas, ¿sí? espero, que les haya gustado, que le hayan entendido, besos, y, abrazos, y, Y, Sss, y, 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 y